Mi nombre es Juan Manuel Castro, tengo 12 años, juego delante 10 y delantero y pertenezco al Club Independiente Santa. ¡Gracias! Empecé a jugar al fútbol desde los seis años aproximadamente, siempre me ha gustado. He jugado en el club independiente Santa Fe desde esa edad y también juego en la selección de mi colegio. Desde los ocho años estoy jugando en la liga de Bogotá, primero quedando en el tercer puesto, después al año siguiente quedando en el segundo y finalmente proclamándome campeón, quedando 4-4 en el partido contra Caterpillar y después en la tanda de penaltis metí el gol decisivo. ¡Suscríbete al canal! En el año 2015 me gané el cupo para jugar la ponifútbol de Bogotá, siendo así el goleador del torneo en cuatro partidos con diez tantos, llegando hasta cuartos de final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al buen torneo que jugué siendo uno de los mejores jugadores me gané el cupo para ir al torneo Liga Promises que se llevó a cabo en Barranquilla siendo yo el capitán del equipo y representando a Colombia Luchando bien Juan Manuel Castro sale al final con ese balón, abre para Santiago Sousa se le marcha el balón a Sousa veremos el primer saque de esquina para Independiente Santa Fe será el capitán Juan Manuel Castro quien bote este lanzamiento de esquina Castro con el córner buscando el segundo palo mete el puño Brian Felipe el balón se le fue hacia atrás batallando ahí Juan Manuel Castro con Mulato al final se impone el número 20 de Deportivo Cali Castro que no arroja la toalla, se tira al suelo y su perseverancia se ve recompensada con un saque de banda para el Independiente Santa Fe saca Castro Emilio Andrés busca el saque largo mete la cabeza al capitán que en todos lados está para Independiente de Santa Fe Juan Manuel Castro se escapa bien de la entrada de Básquez Castro llegando otra vez el supercapitán de Independiente Santa Fe Castro que mete la pierna para cortar el intento de disparo desde la frontal sigue Castro tiene a Parra acompañándole Castro buscaba el disparo y es Castro quien no quien corta el balón y ese gol de Juan Camilo a falta de dos minutos para el final les clasifica para los cuartos de final tremenda actuación de Independiente Santa Fe lucha, entrega y al final se han visto recompensados y junto al FC Barcelona será Independiente Santa Fe quien jugará mañana los cuartos de final en este torneo de la Liga Promises ser seleccionado para el torneo Liga Promises fue todo un orgullo para mí y una felicidad inmensa también en el torneo viviendo una gran experiencia llegamos hasta cuartos de final ojo que puede llegar el disparo lo intentaba el capitán se le echó encima a Javi duelo de capitán el nuevo duelo de brazaletes y ahora hay falta ese derribo en el centro del campo de nuevo de un incansable Juan Manuel que se está teniendo que multiplicar en el centro del campo para llegar a todo el volumen de juego que está intentando sobrellevar en esa zona del terreno del juego un Atlético de Madrid que acumula hombres por dentro que vienen muchos a reclamar el esférico y ahí le toca lo dicho trabajar y multiplicarse al capitán pues ahí está juegos peligrosos sin lugar a dudas levanta mucho el pie el jugador del Atlético de Madrid salta incluso para tocar ese balón con la cabeza Juan Manuel sin lugar a dudas un auténtico guerrero centrocampista mucho coraje de mucha brega que se tiene que marchar de esa grisa mis sueños en el fútbol son bastantes pero los principales son que yo quiero jugar en el club Barcelona de España siendo uno de los mejores jugadores también estar postulado para ganar el balón de oro y pues llegar al mundial y así y pues poderlo ganar con la selección en Colombia mi nombre es Flavio Torres soy entrenador técnico en el torneo profesional colombiano y bueno estoy acá al lado de Juan Manuel Castro que es una firme promesa del fútbol colombiano creo que es un jugador de bastante proyección una muy buena técnica con la zurda es un jugador de características ofensivas muy buena visión de juego muy buena media distancia tiene un futuro prometedor creo que esa zurda es muy clara para jugar cuando vamos a ver aquí vamos a ver x vamos x x x x x x x x Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.